La segunda invitada en este mediodía se trata de Yudel Kizcalaña, comunicadora de la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Yudel. Para ti, felicidades, un poco adelantadas por el aniversario de la Villa. Para ti, para todos los televidentes. No, a ver, adelantadas no, estamos ahí. Estamos ahí celebrando, lo cierto. Ahorita, ahorita. En pocos minutos, en pocas horas. Bueno, sí, hoy llego pues para comentar lo que está sucediendo con EGREM, que a tono con los tiempos que estamos viviendo, hemos pues buscado las alternativas también, sobre todo para que los clientes y el público se sientan satisfechos. Así, hemos creado diferentes espacios. Hoy vengo a hablar de dos en particular que estamos inaugurando, que hemos abierto las puertas desde una perspectiva diferente. Me refiero al video bar Sindogaray, bien conocido por todos, que se encuentra ubicado realmente en el Centro Reglativo Cultural Bayan, que ayer estuvimos haciendo la apertura de manera oficial de este espacio con la empresa Maldonado Vega, que estamos trabajando en conjunto y hemos decidido, disculpa, hemos decidido pues personalizar o caracterizar cada uno de los días y te voy comentando el martes. Antes de que me hables de cómo han ido personificando los días en el Piano Bar, vienes con un invitado y es uno de los especialistas que se va a encargar de la elaboración de los cocteles allí. Misael, el saludo para él, ya está trabajando en un coctel. ¿Cómo se llama el coctel, Misael? Te extraño. Te extraño. Ya, te extraño es el nombre del coctel, de él vamos a hablar ahorita. Misael es un maestro, un maestro de la cantina, reconocido a nivel nacional, e incluso internacional y a nosotros pues con muchísimo placer lo tenemos porque estamos también rescatando la coctelería, que es algo que siempre nos ha distinguido y no queremos perder. Te comentaba que estamos caracterizando cada día. El martes será un día con entrada gratis para todas las personas que decidan ir iniciando la semana y desestresarse el miércoles. Tendremos el día del carajo, que el jueves lo estaremos dedicando a diferentes espacios y grupos específicos. Por ejemplo, queremos hacer el grupo de los solteros y las solteras. ¿Qué día va a ser? Usted no está invitado ese día. No, espérense, me pregunto, ¿qué día va a ser? Los jueves. Jueves. No, es para yo. Vamos a pedir primero. Es para yo no ir los jueves, ¿no? Los jueves será el día del soltero y la soltera, pero también lo iremos moviendo. Los viernes, hoy, tenemos la discotemba, que es algo que se agradece muchísimo y ahora mismo no se encuentra en nuestra ciudad, al menos que yo conozca, y nosotros decidimos. No, sí, 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 hay una discotemba los domingos en la Casa de la Cultura que comienza en el horario de la noche. Pues mire, tenemos el domingo en la Casa de la Cultura y el viernes lo tenemos entonces en el Videobar Sindogaray. El sábado será una gran fiesta donde estarán presentes. Estamos ahora mismo organizando todo para que nuestros artistas continúen presentándose en este espacio tan querido y el domingo tendremos matinés. Pero también llego con la buena nueva de que hoy estaremos abriendo las puertas también desde una nueva perspectiva del álbum Café Yolanda, que se encuentra ubicado en el Paseo General García, y ahí lo haremos en alianza con la empresa Mecali, donde también estamos proponiendo. Este es un espacio más para compartir entre amigos, para pasar tendremos el café, tendremos el cóctel y las diferentes ofertas a las que ya nosotros estamos acostumbrados donde lo más importante, usted lo sabe que nos ha visitado, es el buen gusto, es el confort y la excelencia. Qué bueno, muchísimas gracias, Yudelki, por todas estas propuestas que llegan desde la EGREM y dentro de las propuestas ya se viene acercando Misael con el cóctel Te Extraño, una iniciativa que tiene la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM. Muchísimas gracias. Oye, Misael, buenas tardes, mi hermano. Buenas tardes. ¿En qué consiste, te saludo, en qué consiste el cóctel Te Extraño? Bueno, Ester, una de las nuevas modalidades que se está especializando hoy la IVA, es trabajar con sabores a frutas, aromas a plantas medicinales. Este es un cóctel que lo trabajé con ginebra, que es un destilado que lleva muchas frutas, muchas semillas, y lo trabajé también con ricard y lo completé, le hice un complementario con una agua tónica. Qué bueno. Muy refrescante, muy nutritivo. Refrescante y nutritivo. Esto, las personas lo pueden adquirir ahí en el Sindobaray. Sí, cómo no. Y hoy tenemos otras ofertas con otros cócteles también, aparte de los clásicos cubanos, tenemos otra oferta, que es otro cóctel también, a base de jugo de piña, fresa. Estamos tratando, haciendo unas buenas intenciones con la calidad de los cócteles. Qué bueno. Este es lo que se llama Te Amaré, que es mi favorito, que fue con el que ayer estuvimos abriendo, pues, esta opción. Delicioso, con fresa, ¿cierto? Con piña. Con fresa, el Te Amaré con fresa. Es un sabor especial que tenemos ahí. Qué bueno. Yo te propongo brindar entonces y hacerlo por Bayamo y por sus 509 años y brindar también por el amor y por estas nuevas propuestas que llegan desde la empresa de grabaciones y ediciones musicales aquí en Granada. Hacemos una pausa y de regreso tenemos más. Gracias. Gracias. Gracias.